qué tal cómo están amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo nuevamente trayéndole lo más calientito lo que tiene disponible don copel de rancho la esmeralda ahí van a poder ver ustedes toretes novillas algunos que ya están a punto de trabajar otros que ya ya están empezando a trabajar recuerden que también hay de la línea guía y ustedes pueden ver la estructura genética para los colores que a usted le guste achotado parchadito negrito como sea así es que está por cierto algo que no he dicho en otros vídeos es que parte del servicio que ofrece don joven también es que también él vende genética de sansao verdad así es que también por si ustedes quieren saber ahí de precios o cuál es la técnica pueden preguntarle a don joven o en futuro vamos a hacer un vídeo donde se mencione ese recuerdo que son líneas de características lecheras resistentes aquí al trópico porque éstas están en el oriente de la república en amoros en la unión en el norte ahorita aguantando el mero mero verano y miren ahí están bien bien resistentes así es que y le dejamos con el vídeo que lo puedan disfrutar recuerden que este es su canal salvador en el campo nos pueden buscar en facebook también en tiktok también tenemos ahí una cuenta así es que también nos pueden buscar ahí y pueden llamar a cualquiera pueden llamar a mí pueden llamar a cristian o incluso a don joven si ya tienen el número y si no lo tienen nos lo pueden pedir así es que estamos pendientes entonces amigos que disfruten este vídeo porque sé que les gusta verdad así es que hay cualquier cosa en la caja de comentarios estaremos atentos a leer los saludos a todos los saludos y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.